Bueno señores, y así como la Alianza País ha proclamado a Luis Abinader como su candidato presidencial, el BRM está apoyando que Guillermo Moreno sea su candidato a senador. Y Guillermo Moreno está complacido en aceptar esta nominación y dice que él va a ganar arrolladoramente la senaduría para hacer un gran trabajo en el Senado. Vamos a ver lo que dijo Guillermo Moreno sobre este apoyo que le está dando el BRM. Cuánta emoción, cuánto calor humano, cuántas vibraciones positivas produce esta unión del Partido Revolucionario Moderno y Alianza País. Este, este, este es un acto de gran significación en el momento que vive la República Dominicana porque con este acto estamos ratificando y sellando en acero vivo la Alianza, el acuerdo electoral entre Alianza País y el Partido Revolucionario Moderno. Como todos, como todos conocen, he aceptado asumir la senaduría del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno por el Partido Revolucionario Moderno y les digo y les quiero decir que me siento muy bien acompañado con los dirigentes y las bases del PRM para alcanzar el triunfo en el Distrito Nacional. Al asumir la candidatura a la Senaduría del Distrito Nacional de la Capital, les aseguro, les digo que lo he aceptado para ser un senador en serio. Oiganlo bien, oiganlo bien, voy al Congreso a legislar en serio, voy al Congreso a legislar en serio para que haya real división e independencia de los poderes, voy al Congreso a representar en serio para darle voz a miles de ciudadanos que no la tienen y que buscan representación. Y hablando del Senado, quiero reconocer expresamente la ardua labor realizada por la actual senadora del Distrito Nacional, la licenciada Faride Raful. Y quiero que me oigan todos, Faride es un ejemplo de mujer luchadora por un mejor país. Faride es parte de una nueva generación política que viene asumiendo la dirección y conducción del Estado, practicando la política de forma distinta. Por eso, Faride es orgullo de los ciudadanos y es orgullo del PRM. Ahí está, ahí está, ahí está, Mr. Guillermo Moreno, afirmando que él ganará la senaduría del Distrito Nacional por el apoyo del PRM y tirándole todos los piropos a Faride Raful. Pero si Faride Raful es tan buena como dice Guillermo Moreno, ¿por qué le quitan la candidatura? Eso es lo que yo no entiendo de los partidos. Porque si es tan excelente, ¿por qué entonces usted le quita la candidatura y se la da a otro? Yo no entiendo absolutamente nada de este juego de los partidos políticos. Seguimos con más. Gracias. 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 Gracias.